Porfirio Díaz, como presidente de la República, transformó a México. Y aunque su periodo presidencial está lleno de controversias, Iguala de la Independencia fue alcanzada por el desarrollo de este periodo. El ferrocarril fue emblema del progreso y en el año 1898 Antonio Mercenario, gobernador de nuestro estado, con ayuda de don Porfirio Díaz, lograron que el ferrocarril llegara hasta Balsas pasando por Iguala. La finalidad fue enlazar a la Ciudad de México con Iguala, pero al mismo tiempo abrió el comercio hacia Tierra Caliente y el estado de Morelos. En 1899 fue inaugurado el Gran Hotel Universal, que después de la Revolución Mexicana cambió su nombre a Hotel Royal. En 1901, Carmen Romero Rubio, esposa del general Porfirio Díaz, visitó nuestra ciudad a la misa del mediodía en San Francisco de Asís, llegando a hospedarse en ese lugar y haciéndolo su casa de descanso posteriormente. Por lo que Porfirio Díaz mandó construir unas escaleras al escultor francés Gustave Eiffel, que permanecen hasta nuestros días. Asimismo, le pidió al artista que hiciera un kiosco con motivo del Centenario de la Independencia de México, mismo que fue obsequiado a la ciudad y que permaneció en el Zócalo hasta 1971. Con este mismo motivo, en 1907 se inicia la construcción de la primera escuela primaria de la ciudad, que fue inaugurada el 16 de septiembre de 1910, la Erlinda García. El gobierno es bueno cuando hace felices a los gobernados y atrae a los que viven fuera. Y nunca la grandeza es absoluta, ni aumenta ni disminuye. Gracias por ver el video.